Buenas tardes, en este 11 de marzo del año 2022, no os brindo ninguna imagen de lo que he estado contemplando porque me parecería de mal gusto por mi parte. Hace días que estoy callado, sigo viendo películas, sigo viendo series, pero sigo lo mejor que puedo lo que está pasando en Ucrania. No creo que sea bueno la rusofilia o la rusofobia. Creo que tenemos suficiente con los hijos de Putin y tenemos suficiente con el patriarca que ha dicho de que le parece muy bien la guerra contra esos países que protegen a los homosexuales. Este patriarca ortodoxo es la misma canción del señor Vladimir Putin. He visto algunos documentales de la BBC, que pienso que es una cadena seria cuando realiza un trabajo de investigación sobre la personalidad del señor Vladimir Putin. El otro día estupefacto leí unas declaraciones de Herman Teich, este periodista vinculado con Vox, creo que es diputado, que decía textualmente, no sé si lo he dicho ya, de que los ucranianos, estos sí que eran auténticos refugiados, porque eran blancos y cristianos. Escuchas unas afirmaciones que realmente en el año 2022, siglo XXI, avanzado ya, no pensaba, no pensaba oír. Escucho que en el festival de Málaga parece ser que han retirado algunas obras de Tarkovsky, el director ruso que ya ha fallecido, que además fue represaliado por la Unión Soviética en su día y que han retirado de la programación, es decir, cuando se llegan a estos extremos, es decir, que significa que el cine ruso maravilloso, por cierto, voy a dejar de ver el acorazado Potenkin o las obras de Tarkovsky, o no voy a leer a Dostoyevsky, o no voy a leer a Tolstoy, Guerra y Paz, etc. He escuchado con estupefacciones, que no tengo otra expresión, y me declaro ignorante a todos los efectos, como el señor Putin dice que, suministro de asuntos exteriores, que ellos no han atacado a nadie, que ellos no han atacado a Ucrania. Cuando una maternidad es bombardeada, se dice que es un montaje de los ucranianos. Cuando ves niños descapacitados, niños siendo evacuados, en fin, las bombas se van acercando a Polonia, a Rumanía, ojo con Letonia, las maniobras de la OTAN, esto pinta muy mal. Pinta muy mal si hay alguien que se le ocurre hacer una maniobra no adecuada en los intereses de uno o de otro, o alguien que atente, por ejemplo, con el artículo 5 de la OTAN, si un país de la OTAN es atacado, la OTAN debe responder con contundencia, ayudando a ese país conjuntamente. Es una situación, yo pienso, desquiciada, totalmente desquiciada. No existe democracia cuando amordazas a la prensa, te gustará o no lo que digan, pero amordazar a la radio, emisoras de televisión, de radio, a periódicos digitales o de papel, a periodistas. Cuando la gente en Rusia no se puede manifestar, y si se manifiesta, van directamente a la cárcel con penas que pueden ser realmente inimaginables, todo esto pinta mal. Pinta muy mal. Solamente queda, no sé si llamarle la esperanza, que las oligarquías rusas, que son los que en definitiva protegen al señor Putin, cuando vean que sus intereses son afectados, puedan destituir, puedan desbancar a este señor que se llama Putin, con una psicología muy concreta. De lo contrario, es mantener un sistema que puede estallar en nuestras narices en cualquier momento. Y cuando se llegan a estos extremos, alguien que ha sido capaz de recordar que tiene armas nucleares, con ganas de amedrentar, de dar miedo a Occidente, se va a repetir lo mismo que pasó en los prolegómenos de la Segunda Guerra Mundial, cuando Adolf Hitler iba ocupando lugares a Austria, los sudetes y compañía, y cuando se llegó al famoso y triste pacto de Múnich, cuando pensaban que todo estaba bien atado, el pasillo de Danzig fue invadido tranquilamente por los nazis. En fin, cuando se entra en esta espiral, cuando se oyen estas afirmaciones, cuando se ve como las estrellas extremas derechas se alimentan y han sido, digamos, apoyadas, demostradas en diferentes medios por el señor Putin. Por eso creo que hay que distinguir mucho entre Rusia, de la misma manera que yo siempre he distinguido mucho las administraciones americanas, llámense Trump, llámense como se llámense Bush, del ciudadano norteamericano. Hay ciudadanos que son cafres, ciertamente, no tengo otra palabra, pero creo que hay otros ciudadanos con sentido crítico, con capacidad de análisis, con capacidad de respuesta, que distinguen perfectamente lo que es correcto, lo que está bien y aquello que está mal. Nos toca vivir momentos muy difíciles. Nosotros nos podremos quejar que si se nos encarece, que si la inflación se va a disparar a dos dígitos, con toda seguridad. Las guerras empiezan por cuestiones económicas, de una manera u otra, por ambiciones de diferente tipo. Desde luego, Ucrania está demostrando una defensa, no sé si llamarla suicida, pero da la sensación. Desde luego, desde luego, los defensores de Stalingrado no eran, no tenían, pienso yo, el espíritu stalinista, para entenderme yo. Todos conocimos lo que fue Adolf Hitler, lo que fue Stalin. Fue ganador de una guerra con los aliados, pero Stalin, vamos, quien pueda defender el stalinismo, bueno, pues lo dejo ahí, ¿no? El que defiende, digamos, la represión sistemática, el asesinato, la muerte, la guerra, el hambre, los que no son capaces de hacer corredores humanitarios reales, para que la gente pueda ir, pueda marcharse. Dejar tu casa, tener un pánico, porque si vuelves, que te vas a encontrar. Nosotros estamos en la retaguardia, contemplando todo esto, no sé de qué manera, pero pienso que todo el mundo debe estar sabiendo dónde tiene la mano derecha y la mano izquierda y el precio que vamos a pagar de una forma u otra. Yo sigo viendo series, sigo viendo cines, pero casi me parece pornográfico hablar de cine. Sigo haciendo, colaborando con la maravillosa Onda Mediterránea, esa media hora de cine en la Onda Mediterránea, ubicada en Mallorca. Es una satisfacción hacerlo, pero no tengo estómago, creo yo, para seguir hablando de la ficción, cuando siempre se ha dicho que la realidad supera a la ficción. Esas mujeres, esos niños, esas mujeres que se despiden en la frontera de sus maridos, de sus hermanos, de sus hijos, de sus abuelos, que no pueden marchar porque por la edad se le prohíbe y por tanto tienen que quedarse a defender eso que se llama la patria. Todo esto es muy triste, es muy lamentable. Escuchar a un patriarca ortodoxo decir lo que ha dicho, dice, y este señor patriarca ha participado del evangelio del cardenal Bergoglio, del padre sobrino, del padre arrupe en su día, de Ignacio y Acuría. Es curioso que leer el mismo libro produzca sensaciones o estados emocionales muy distintos. Por tanto, no creo que la rusofilia o la rusofobia sean nada recomendables, sino intentar, intentar, ver las cosas con la máxima serenidad posible dentro de las posibilidades. Tenemos que educar nuestra emoción, nuestras iras, nuestras idas y venidas de una forma tranquila. Hemos visto como en la Castilla-La Mancha, con toda tranquilidad, se han hecho pactos con la extrema derecha. O sea, alguno no entiende la diferencia entre ciertas extremas hoy por hoy. Sigo diciendo que por sus frutos los conoceréis. No soy creyente a estas alturas, hace años que no lo soy, pero creo que hay cosas que se diferencian y tienen nombres y apellidos muy distintos. Me he pasado en el tiempo. Muchas gracias por la paciencia. Suerte a todos. Vamos a decir que la esperanza es lo último que se pierde y la vida es lo único que tenemos hoy por hoy. Hasta pronto. Muchas gracias.